Para trascender hay que escribir cosas ciertas, Lora Ciudad de México, AP. En 1968, días después de la represión contra los estudiantes de Tlatelolco, el joven Alex Lora se preparaba para su primera tocada de rock. 50 años e igual número de discos después, Lora sigue practicando el deporte del rock and roll, y hoy encuentra algunas cosas muy parecidas con aquel entonces. Las mismas incógnitas, los mismos cuestionamientos siguen existiendo y la situación es la misma. Si te das cuenta, señala el músico, quien se encuentra celebrando medio siglo de carrera. En el 68 pasó todo, igual que ahora en el 2018 ha pasado de todo. Nacido en 1952, en Puebla, Lora es artífice de himnos de rock mexicano como Piedra Rodantes, Triste Canción, A de hoy El Niño Sin Amor, con las cuales ha sumado más de una generación de seguidores. El propósito es trascender y la música del tri trascendió generaciones, trascendió estratos sociales, trascendió fronteras, trascendió. Para eso se necesita una poca de gracia, dice Lora, para quien el verdadero rock tiene que decir cosas ciertas, si tú nada más lo que quieres es que compren tus discos, que te aplaudan y triunfar, pues puede ser que te dure un rato. Pero si no dice cosas ciertas que tienen que ver con la vida de las personas no va a trascender. Cuando la música comunica el sentir de la raza es infinita, en el estilo musical que sea, cuando no, es desechable. En una época en la que el hip hop, y la música urbana gozan de la celebridad que tenía el rock en décadas pasadas, y fallecen cada vez más astros del género, Loja no teme que este tipo de música deje de existir, pues es consciente de que una nueva generación de rock and rolleros lo contempla. El rock and roll no puede desaparecer porque es la música de la gente joven, y el mundo es un mundo de gente joven, para que el rock and roll desapareciera tendría que morirse toda la gente joven. Los chávitos son los que se saben mejor que yo mis rolas y las disfrutan más, son los más prendidos porque sienten que es una música que no tiene compromisos, y que hace lo que le da la gana. Loja dice sin titubear que nunca imaginó llegar a los 50 años en el rock, los cuales han implicado para él muchos años de ser chofer, jalar cables y cargar equipo. Lo que mejor le sabe de estas décadas es que han sido años ininterrumpidos, y cuando dice ininterrumpidos es literal e incluye los años en los que su banda tocaba de lunes a domingo, algunos días con más de un concierto. Nunca hemos parado, no ha habido un receso de que vamos a pensar ahorita cómo va a ser nuestro próximo disco, y luego vamos a hacer la gira del próximo disco, dice. Para el concierto que ofrecerá pasado mañana, Lora ha invitado a Andrés Calamaro y Panteón Rococo. El rockero espera que sean más de cuatro horas de música. A pesar de las broncas, las envidias, la satanización, los vetos, todo lo que hemos tenido que brincar para poder seguir adelante rock and rollando, aquí estamos tan frescos como hace 50 años. Todo el mundo está muy contento, y todo mundo quiere participar porque es histórica, no cualquier día se cumplen 50 años de rock and rollar. ¡Suscríbete al canal!